hoy os voy a enseñar a cómo conseguir ya sea oro o planos para mejorar las las modificaciones de armas claro miren al hacer tus misiones aquí en esta parte de agenda al hacer estas misiones aquí te pone componente de localizador esos componentes tú los puedes usar de esta manera tú vas aquí pones elaborar y mirar cada 10 te da un localizador es el localizador si tú lo usas hacemos los dos te manda a una ubicación exacta lo pones así ubicando ves te manda una ubicación entonces es para acá vamos por acá te mandas a mi ubicación exacta te dice la ubicación exacta según te vas acercando cambia de color ya vamos a ver por acá 1.200 a 500 metros para allá para allá así nos podemos ir más rápido veamos por dónde está si vamos buscando mira ya está más cerca si vamos a ver por acá por acá por acá por acá o sea te va indicando por acá y ahí está estas cositas de aquí las estrellas un momento de hay lobitos la verdad un minuto mientras voy librando espacio te pones justo encima pones cavar y ahí te sale como un cofre pequeño donde hay cosas muy buenas eh mira mira salieron también estas quiero decir que hay algo importante vamos a abrir la cajita a ver que nos sale mira mira 20 de estos te pueden salir estos te pueden salir los papelitos un poco de todo también te puede salir vamos con el siguiente lo usamos y por el rancho de Michael ahí viajamos importante siempre cada mapa nuevo que vean activen todo así sufren menos mira ve está para allá no derechito para allá está justo aquí justo aquí lo hagamos de nuevo a ver que nos sale esta vez mira lo más bajo que te puede salir son 10.000 monedas de oro entre 10.000 y 15.000 siempre están las monedas de oro ahí 5 planos vale también te pueden salir planos y los estas son las placas de metal para enojar las armas también muy facilito y esto te dan como 10 diario así que puedes sacar uno de estos diario sirve mucho para mejorar esto y que mejore fácilito sencillo lo de los tickets dorados lo puedes conseguir fácilmente en lo que es logros tienes que buscar que logros puedes hacer para que te den cupones cupones dorados y para no quedarte atrás en lo de mejorar mejorar armas también tienes aquí donde dice gremio de comerciantes puedes comprar estos para mejorar si yo siempre compro estos para mejorar las modificaciones de armas listo todo al 3 nos fijamos hasta azul esto de aquí también puedes comprar obviamente estas placas de armadura también un poco de todo así no te quedas atrás y listo solo con eso ya tengo 4.140 de poder ni siquiera hice ropa nivel 2 nivel 20 ni nada y mira ahí salió lo del logro 10 más y de 10 en 10 ahora este siguen un poco más ya vas juntando ahí muy fácilmente y bueno amigos esto sería todo muy facilito como obtener oro pues de esta manera o vendiendo aquí vendes cosas ya sea armas raras como por ejemplo esto diferentes armas que te den salido las puedes vender solo puedes vender las de calidad morada o dorada y hay varias varias calidades ves mira también puedes vender ropa y demás muy fácil pero lo más rentable aquí es vender recursos eso sería todo bueno eso sería todo amigos gracias por ver el video suscríbanse denle a like no olviden dejar su comentario activar la campanita próximos videos tan interesantes como este hasta la próxima chau 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 chau